El aliento de toda la hinchada no es a cualquiera, son quienes reciben la buena vibra de todos. El grito de gol, la euforia de un knockout, 3 puntos al último segundo a acertar el match point. Porque no somos lo que decimos, somos lo que vibramos. Ser el mejor luchador de artes marciales, el ecuatoriano mejor valorado en la liga inglesa, o la pesista en traer más oros al ecuador. Estás a un clic de tu próxima victoria en cada jugada y la adrenalina de pronosticar. Con Sported, el deporte vibra en ti. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fútbol Sin Cassette. Siempre con grandes invitados y de todas partes del mundo. No nos limitamos y está la tecnología para acompañarnos. El día de hoy vamos a conversar con José Francisco Ceballos, el junior, que está en Turquía. Es verdad que está en un equipo de Kazajistán, pero hoy está en Turquía haciendo pretemporada con su club. ¿Cómo estás, José Francisco? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo te vas sintiendo en esta pretemporada, en este 2024? Hola Joaquín, un gusto saludarte. Saludar también a toda la gente que va a ver esta entrevista. Y la verdad bien, sorprendido, sorprendido con este cambio. Si bien es cierto, es un cambio importante para mi carrera, para mí, para mi familia, pero sorprendido para bien. Estamos terminando la pretemporada. El torneo empieza el 1 de marzo, igual que el torneo en Ecuador. Y hemos tenido partidos amistosos que ya se acabaron. Quedan estas últimas semanas para preparar el inicio del torneo. El club tiene expectativas importantes este año de conseguir un torneo, que hace varios años que no lo consigue. Se están reforzando para así lograr ese objetivo. Así que, contento, contento. Como tú dijiste, estoy en Turquía. Estamos terminando la pretemporada en Kazajistán. Sigue haciendo bastante frío. Por eso es que estos países que hacen mucho frío acostumbran a venir a países que no hace tanto mal tiempo. Entonces, contento con esta oportunidad y con mucha expectativa para lo que será este año. ¿Cómo fue esa llamada o ese mensaje de WhatsApp? Te buscan de Kazajistán. ¿Lo tenías en el mapa? ¿Sabías o te pusiste en ese momento? Voy a Google a averiguar del equipo, del país. ¿Cómo fue ese convencimiento, José Francisco? Sí, te mentiría, ¿no? Te mentiría si yo te digo que sí conocía del equipo, del país, antes de que me lo mencione. Obviamente, cuando me lo mencionaron, hice la investigación, empecé a averiguar acerca del club, acerca del país, de la ciudad. Y pregunté a varias personas que conocía y fueron muy buenas referencias, ¿no? Entonces, creo que venir acá es una oportunidad importante para mí a mis 29 años, volver a tener una oportunidad de salir al exterior. Creo que es importante, fíjate que este año vamos a jugar el repechaje de Conference League. Entonces, es algo que yo, por ejemplo, nunca había jugado. Entonces, si Dios quiere, voy a tener la oportunidad de jugar repechaje de Conference League. Es quien quita y podemos avanzar y llegar a una fase de grupos de un torneo europeo que sería importantísimo para mí, para mi carrera. Entonces, estoy motivado. Si bien es cierto, como dije al principio, es un cambio grande, es un cambio importante, pero estoy con mucha expectativa de lo que va a ser este año. Y tu papá también dijo que esta oportunidad, que la estás aprovechando muy bien, quieres que te vaya bien también en el 2024 y a lo mejor con buenas actuaciones poder mantenerte en Europa, otra liga por ahí, también puede ser una opción de catapulta, ¿no? Sí, quien quita, ¿no? En el fútbol uno nunca sabe. El fútbol es tan cambiante que uno nunca sabe. Obviamente, yo vengo con la expectativa de quedarme un par de años por acá, quedarme de años por acá. Y quien quita que si me va bien, tener la oportunidad de ir a un torneo que sea un poco más importante. Así que, como dije, estoy contento. Tengo un bonito reto para mí, acoplarme a otras costumbres, acoplarme a otro país, a otra ciudad, a otro estilo, pero estoy contento con este cambio. José Francisco, nosotros en Fútbol Sin Cassette hablamos de los inicios, ¿no? Voy a tratar de aprovechar el tiempo lo máximo posible. Y quería preguntarte cómo fue esa niñez tuya, ¿no? De tu papá, ídolo en Barcelona Sporting Club, después campeón de Libertadores en Liga de Quito, y tú a lo mejor en el medio, no sé si tuviste un sentimiento de más chiquito, después te cambió ese corazón futbolístico de hincha, si fuiste hincha de Barcelona cuando lo veías a tu papá, o Liga de Quito, esos detallitos de esa adolescencia, ¿cómo la viviste con tu papá en el profesionalismo? Está claro que yo crecí siempre acompañando a mi papá a todos lados, ¿no? Crecí mi papá cuando yo nací, obviamente, él estuvo su mayor parte de la carrera en Barcelona, yo lo acompañaba a los entrenamientos, a los partidos, al estadio, y obviamente fui hincha de Barcelona todos esos años. Después, cuando ya uno va recogiendo más, ya sabe, un poquito más, a los 13 años que nos fuimos a Quito, también en cambio, a mi papá tuvo muchos logros importantes con Liga, donde ya los pude vivir capaz de otra forma, ¿no? Capaz siendo de niño, yo acompañaba, yo iba con mi papá a todos lados, pero capaz no me daba cuenta de todas las cosas que conlleva estar en esto del mundo del fútbol, y ya con 13 años ya viví de cierta forma lo lindo que es este deporte, ¿no? Con esos títulos tan importantes que tuvo Liga todos esos años, y también no me afecta decir que obviamente nos hicimos hincha de Ligas todos, ¿no? Es un poco complicado esto de ser futbolista porque te debes en el lugar en el que estás, pero sí es cierto que tenemos mucho cariño, mucho respeto y agradecimiento a estas dos instituciones tan importantes que fue Barcelona para el papá toda su vida, después Liga y nosotros como familia. Claro, y es entendible por el camino que tuvo José Francisco Ceballos, y con esas libertadoras después, ¿tú siempre, en qué posición jugaste? ¿No se dio el típico vamos de arquero primero y después otra posición? ¿O siempre volante? Se habló también de delantero en las juveniles. Yo siempre fui alto, yo siempre fui alto y en mis principios, en las categorías inferiores siempre me usaban de delantero, del nuevo. Siempre me usaban en el colegio, en los distintos equipos que jugué, en mi etapa de niño, por así decirlo, jugué siempre de nuevo. Tuvo una época que habrá sido a los 11, 10, 11 años, y yo le dije, papi, papi, quiero ser el pierdo. Y típico de mi papi, me compró los guantes, me compró los calentadores para que cuando vuele no me duela y todo, pero no era lo mío, no era lo mío. Incluso me acuerdo que, ah, hasta ahora existe, ¿no? Pues el Interbarrial, en la Ciudad Deportiva, que lo organiza Dennis Lago, ha organizado todos estos años. En ese entonces, no sé si ahora siga, pero hay la regla de que si un equipo va perdiendo por diferencia de 4-0, se acaba el partido. Y en mi época de arquero, eran varios los partidos en que nos ganaban 4-0 y se acababa el partido. Y obviamente ahí ya me fui dando cuenta que el arco no era lo mío. Y de a poquito ahí, después me fui a ser jugador de campo de nuevo, hasta que llegué a Liga, y que yo era 9, ¿no? Y el profesor Patricio Hurtado, que fue el que me recibió en la sub-14 de Liga, me vio características para hacer un poco más enganche, jugar atrás del 9, y de ahí ya no salí de esa posición en el medio de la cancha. Igual se nota cuando estás cerca del área que tienes una gran definición, y ahí te va quedando los momentos entrenados, también en las formativas. Y mira que tú dices 9, enganche, y te ha tocado de 8, interior, en algún momento te pusieron de 5. Si te pregunto, ¿cuál sería tu posición ideal, José Francisco? Si tú vas, por ejemplo, ahorita del equipo de Kazajistán, ¿de qué te contratamos? ¿De qué juegas? ¿Tú qué dirías en este momento? Esa es la pregunta del millón. Siempre, todos estos años, siempre, hasta ahí, mamá a veces me dicen, mi hijito, ¿tú de qué mismo quieres jugar? Entonces, yo para ser honesto, me siento como un doble 5, como un 8, con libertades, después dime más al exterior, hacia adelante, obviamente con responsabilidades de marca, pero eso no es como digamos mi fuerte, ¿no? Necesito a alguien que me acompañe para que también nos complementemos bien, pero yo creo que ya sea de 8 o de interior, me puedo acoplar bastante bien. También juego de enganche, pero digamos que no soy tan rápido para girar, entonces esa característica, los medias puntas, la tienen un poco más consolidada. Así que yo prefiero jugar un poquito más atrás para tener siempre la visión y la cancha de frente, hacia adelante. Y José Francisco, ¿te acuerdas de ese momento en que estabas cerca de debutar? Tu papá también jugaba, trataron de hacer eso de que lleguen los tiempos y todo. ¿Cómo fue para ti estar cerca ya de primera A, de saber que podías debutar, de coincidir con tu papá y todo eso? Sí, yo a veces, es bueno mirar hacia atrás y recordar todo, cómo vas formando tu carrera. Me acuerdo, por ejemplo, yo estaba en la Sub 16 de Liga y me acuerdo cuando me dijeron, te van a subir a la Sub 18. Para mí era, wow, porque son pasos que uno siempre aspira, y conseguirlos gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación, a uno lo pone contento. Y después de ese paso de Sub 18, cuando el profe Bausa, en el 2010, me dice, ahora sí, venga a entrenar a primera. También otro momento lindo. Y en ese entonces, obviamente, está mi papá, ¿no? Todavía futbolista activo. Compartimos concentraciones, compartimos partidos. Llegamos a jugar una presentación de Liga, una noche blanca, llegamos a jugar juntos. Y ahí el partido de despedida de él, el profe Bausa tenía la intención como que podamos jugar juntos en el último partido que él jugó contra el Inbabura de local. Pero lastimosamente, Jorge Guagua ese día se lesionó durante el partido y ya el profe tuvo que usar otro cambio. Ese cambio que él estaba guardando para el final lo tuvo que usar y entonces ya no lo pudimos cumplir. Pero me quedan muchos recuerdos bonitos, enseñanzas lindas, ¿no? De que poder compartir equipo profesional con tu papá es algo inolvidable. ¿Te recuerdas ese primer contrato, ese primer sueldo, el valor? ¿Y qué hiciste con ese primer sueldo como futbolista profesional? Sí, me acuerdo. Mi primer contrato, el primer a los 15 años, por cantidades que no vale la pena mencionar. Obviamente no era mucho, ¿no? Pero para ese entonces, para mí, era para mis cosas, ¿no? Para mis gastos. Entonces, fuimos a una reunión con don Rodrigo Paz, mi papá y yo, don Rodrigo Paz. Y ahí arreglamos un contrato de tres años, me acuerdo. No me acuerdo exactamente qué fue lo que hice con ese primer sueldo, pero seguramente fue comprarle algo a mi mamá, algún detallito para mi mamá. Damos un salto a tu consolidación. Yo quiero igual hablar de lo de Europa, lo de Juventus y esa foto que está ahí con grandes nombres. Pero, ¿te recuerdas ese momento que tú ya venías siendo consolidado en Liga de Quito, siendo importante? Recuerdo también llegar a una final con Subel Día, que fue una de tus mejores temporadas también en el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo fue esos primeros años, joven, ya ser titular en un equipo grande como Liga de Quito y disputar una final? Sí, yo digamos que tengo buena memoria. En el 2010, cuando el profesor Bauza me subió a primera, me llevó varios partidos a concentrado, pero no alcancé a debutar. Incluso ese año, el 2010, que en Liga quedó campeón, yo estuve en la banca de suplentes, pero no alcancé a jugar cuando quedamos campeones en la final contra el MLE. En la final, yo estuve en la banca. Me acuerdo que estábamos todos festejando y yo trataba de buscar a mi papá y a mi papá en el medio de la cancha. De ahí, en el 2011, ya debuté. Ahí fue que le hice gol a Barcelona en mi segundo partido como profesional. Y ahí fui alternando. Todavía existía la regla de juvenil. Entonces fui alternando por momentos jugado, por momentos no. En el 2012, volví a formar parte. Ahí también hice algunos goles. Y en el 2013 fue cuando me fui después del Sudamericano Sub-20, que fue en Argentina. Me fui a Italia con 18 años. Y esa experiencia en Italia, ¿cómo la viviste? Está la foto con Pirlo, si no me equivoco, compartiendo... Se decía ya de Primavera, ¿no? Sí, Juventus Primavera. Y jugaron en algún momento con el Juventus A y te tocó ahí compartir cancha con grandes nombres, ¿no? Yo fui a la Juventus Primavera, pero tuve la oportunidad de entrenar muy, muy seguido con el equipo de primera. En ese entonces, el equipo de primera estaba Buffon, estaba Pirlo, estaba Pogba, estaba Marquicio. Después llegó... Bueno, estaba Vidal, después llegó Tevez. Nombres importantísimos, ¿no? A nivel mundial. Y que me acuerdo el primer día que entrené con ellos, yo no lo podía creer, sinceramente. Yo al ver a Buffon, a Pirlo, ahí al lado mío, entrenando o haciendo algún ejercicio en el cual ellos hacían primero y después iba yo. Entonces, experiencias también que me fueron sirviendo para crecer, para madurar, y obviamente que las disfruté muchísimo. Entonces, ¿te quedó alguno de ellos, de estos grandes referentes, te conversó algo, se abrió contigo, tienes alguna anécdota por ahí, te tomaste fotos con ellos o daba un poco de vergüenza? ¿Cómo te manejaste ahí, teniéndolos ahí cerquita? Sí conversábamos, obviamente. Yo al ser juvenil, no es que conversábamos del todo, ¿no? Pero sí conversábamos y como te digo, yo entrenaba bastante seguido con el equipo de primera, entonces me fueron conociendo un poco más. Una anécdota chistosa que te puedo contar es que el complejo de entrenamiento, había una vía para ir al complejo de entrenamiento y ahí yo tenía un carro, un carro normalito, ¿no? Para mí, que yo estaba solo allá, entonces no necesitaba muchas cosas. Obviamente las estrellas de la Llobetos, ya te imaginarás qué carros tenía, ¿no? Y me acuerdo que Poguá tenía un macerati azul, o sea, era imposible, ya sabíamos que era de él. Y yo estaba en el semáforo antes de llegar al complejo, en mi carrito, en rojo, ¿no? Y cuando veo por el retrovisor que viene el macerati azul, entonces yo digo, este es Poguá de ley, porque era la ruta hacia el entrenamiento. Y yo quería hacerme loco, yo quería seguir yendo hacia adelante. Cuando escucho que me pitan, y era Poguá que me reconoció, porque, como te digo, siempre nadamos juntos, yo bajo el vidrio, él baja su vidrio, y me dice, ¿ese es tu carro? Y yo le digo, sí, este es mi carro. Y ahí se me empezó a burlar, se me empezó a reír, llegué al entrenamiento, también se burlaba. Pero son cosas chéveres, experiencias bonitas que a uno les quedan. Imagínate, yo tenía 18 años, era muy joven aún, pero son recuerdos que a uno les quedan. Increíble, qué increíble, la verdad. Y de ahí, ¿tú crees qué pasó, de esa experiencia? ¿Te pudiste quedar en Europa? ¿Salieron ofertas? ¿Cuál era el dueño de tu pase? Muchas cosas se hablaron en su momento. Sí, obviamente, si tú me preguntas ahorita, yo hubiese querido quedarme, obviamente, en Europa. La Juventus tenía una opción de compra, después de ese año y medio que estuve a préstamo, pero no la hizo, no quiso hacer uso de la acción de compra. Yo creo en que el factor fue en que no pude marcar la diferencia en los partidos de la primavera. Porque cuando entrenaba con primeras, incluso jugaba partidos amistosos, me iba bastante bien. Pero cuando me tocaba jugar con la primavera, no pude hacer la diferencia. Como para que ellos se decían y digan, bueno, a este lo compramos y le hacemos ya un contrato largo y después nos mandamos a préstamo y vamos viendo cómo evoluciona. Pero creo que al no poder marcar la diferencia en la primavera, ellos no se decidieron y al final me tocó regresar a la liga que yo estaba a préstamo. Entonces, regresé a la liga finalizando el 2014 y después en el 2015 fue lo que tú mencionaste hace un rato que nos fue súper bien con el profesor Zubel Díaz y llegamos a la final que después perdimos jugándolo. La típica pregunta, José Francisco, ¿qué le faltó a la liga de quito? Tú hiciste muchísimos goles, figura indiscutida, cerquita del área siempre, como que te daban esa libertad que tengas alguien ahí que esté marcando, Fernando Hidalgo o algún otro y tú te podías soltar y hacías muchos goles. Pero, ¿qué pasó en esos partidos finales de la segunda etapa? Por ejemplo, contra Católica, ¿tú cómo lo ves? Tuvimos varias oportunidades, la primera etapa la ganamos, creo, súper bien, solo perdimos un partido con el Melec en el Capoeil y ahí la ganamos, creo, muy merecidamente y la segunda etapa también la teníamos ahí, la peleamos hasta el final y me acuerdo que tuvimos tres oportunidades, una con Muchurruna de local, otra con Aucas de local también y tuvimos la última oportunidad con Católica en el Atahualpa que si le ganábamos a Católica llegábamos a la última fecha a depender solo de nosotros y esas tres oportunidades no las ganamos y bueno, ya llegamos a la última fecha contra Independiente en La Tacunga, perdón, en Ambato, no dependiendo de nosotros, ganamos Independiente pero Melec le ganó al Quito en el Atahualpa y ahí ya se decidió que hubo final, pero tuvimos las tres oportunidades en Quito, dos de local y una en el Atahualpa en que no la aprovechamos y ahí fue que perdimos prácticamente el campeonato, después obviamente el partido en Puerto Viejo la final de ida también no fue bueno, perdimos 3-1 y ya después de local nos faltó hacer un golcito que nos permita entrar en partido. Y Melec era más, ¿tú cómo ves eso? Ese equipo tricampeón, yo lo conversé con su velilla, me dijo, nos ganó bien, ¿tú cómo lo ves? ¿crees que el golpe anímico de haber perdido esos partidos en la segunda etapa también les afectó para la final? Yo creo que sí, yo creo que esas oportunidades que acabo de decir que no las aprovechamos, creo que llegamos con un poquito de desconfianza, no tan confiados como estábamos y está claro que el Melec tenía tremendo equipo, ¿no? Mena, Miller, Achillier, Uagua, Narváez, Bahuí, Pedro Quiñones, Lastra, tenía un equipazo, ¿no? Que por algo fueron tricampeones, pero yo creo que no debimos haber llegado a la final, tendríamos que haber ganado la segunda etapa y ser campeones directo y bueno, después sabíamos que al darle esa chance a un equipo tan importante con grandísimos jugadores como los que tenía, podía pasar lo que al final terminó pasando. Después te vuelvo a preguntar por su bel día porque justamente conversando con tu papá esta semana nos dijo que había el interés para reforzar la Liga de Quito en este 2024, lamentablemente se fue, pudo ser campeón, un director técnico que todos los jugadores hablan muy bien de él, pero quiero hablar de ese 2016 porque termina ese año 2015, tu papá asume como presidente de Barcelona Sporting Club y tu nombre estuvo ahí, ¿hubo el interés, hubo el acercamiento, estuviste cerca de llegar a Barcelona en ese tiempo? Sí, mira, yo estuve, mi papá terminó, bueno, él ganó las elecciones en 2000, finalizando el 2015 o por agosto, por ahí, y recuerdo que le entregaron el equipo antes de que él tendría que haber asumido que era en enero, entonces él terminó el 2015 como presidente y yo estuve en 2016, en 2017, dos años en Liga todavía antes de irme a Europa de nuevo, y esos dos años obviamente mi papá siempre tuvo la intención de llevarme, yo ahora que soy papá me pongo en el lugar de él y yo digo, chuta, yo también quisiera tener a mi hijo siempre cerca mío, ¿no? entonces hubo la intención, pero bueno, yo siempre tenía la intención de salir, ¿no? de volver a salir, yo venía de la Juventus de estar en Italia, de regresar y tenía esa ilusión y esa esperanza de que tenía alguna otra oportunidad en el exterior, al final llegó lo de Bélgica y fue que tomé la decisión de irme a Bélgica, ¿no? pero claro, sí hubo la intención de mi papá de llevarme, nunca llegamos a, nunca llegó a hablar con Esteban o de números o de cosas así, ¿no? siempre fue como una intención, pero al final yo tomé la decisión de irme a Europa, ¿no? ¿Después o antes nunca más tuve este chance de llegar a Barcelona? No, 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 nunca más, después ya cuando yo estaba en Portugal, cuando yo regresé a Melec, ya mi papá había salido de, no ganó la reelección, entonces ya había salido de Barcelona y ahí nunca más he tenido la oportunidad de ir a Barcelona. Sí, ahora último, eso que se habló, hasta tu papá salió a aclarar que nunca iría, estando los que están, no sé, pero no te buscaron para este año, para Barcelona. No, no, ¿para qué te voy a meter? Nunca, nunca me han llamado, ni me han mandado mensajes, no. Y de nuevo, esa experiencia a Europa, lo de Bélgica, lo de Portugal, te recuerdo también con la selección que salías como convocado pero era bloqueado y parecía que iban a convocarte, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en Europa? Me imagino tú también ilusionado y no te convocaron en eso, ¿no? Sí, mira, yo me fui a Europa, a Bélgica primero y así como te dije que en Italia me faltó como que marcar la diferencia en la Juventus Primavera y yo creo que Bélgica me fue bastante bien, era un mercado interesante, un mercado que hoy en día ha explotado, por así decirlo, hay muchos equipos Hay varios jugadores ecuatorianos ahorita ya, ecuatorianos, sí, hay muchos jugadores ecuatorianos, hay muy buenos jugadores, muy buena liga que han crecido muchísimo y yo creo que me fue bastante bien, hice bastantes goles también para hacer mi primer año en Europa, hice bastantes goles, así que fue una experiencia también muy positiva, la calidad de vida en Bélgica es muy buena, muy muy buena, quedamos fascinados toda mi familia de la calidad de vida de Bélgica, es un país que aparte está cerca de todo, entonces, la verdad que si tú me preguntas por Bélgica fue una experiencia muy muy bonita en la cual me fue bien y yo me quedo con esa espinita, creo, creo que ese periodo era que no había técnico en la selección y que no había partidos amistosos y capaz que si hubiese habido partidos amistosos o algo hubiese tenido alguna otra oportunidad, al final, nada más, al final fue que asumió el bolillo me parece y fue que me convocó a un partido, a una gira en Qatar que hicimos con la selección, jugamos contra Qatar y Oman me parece que fue el otro partido, ahí puede jugar, incluso hice un gol, pero claro, yo me quedo con esa espinita de que considero que me fue bien en Bélgica y que capaz hubiese estado todo más regularizado, capaz, uno no sabe, no hubiese tenido alguna otra oportunidad o capaz hubiese habido eliminatorias o alguna cosa. Y tú tienes un gol amistoso también en el campo, si no me equivoco, con la selección. contra Honduras. Sí, las oportunidades que tuviste así hayan sido mínimas, marcaste goles y todo, José Mbrosí. Sí, mira, no he tenido muchos partidos en la selección, sí, sí me hubieron momentos en que me convocaron, pero no he tenido muchos partidos, pero claro, me quedo por lo menos con esa satisfacción de que, si bien es cierto, no son muchos partidos, pero hice dos goles por lo menos. Y con Célico 2017, ¿también te puso a jugar contra Argentina? Me puso a jugar contra Argentina, sí. Claro, fuiste titular y en triago atrás, ¿no? Y tú de titular. Fuimos primero a Chile, ahí no jugué, fui en la banca y contra Argentina jugué y fue que perdimos que hizo goles, tres goles Messi y jugué ese partido que después el profe Célico también me hizo un cambio antes de que se acabe el primer tiempo. Claro, pues fue el cambio del primer tiempo. ¿Y tú cómo te sentiste en ese primer tiempo? No sé si a lo mejor fue como que la excusa por los goles es como yo la vuelta. ¿Cómo tú? Yo te digo así, nunca he hablado de esto. Yo a día de hoy eso que pasó ese día de salir en el primer tiempo yo creo que ha sido el golpe más duro que yo he tenido en mi carrera hasta ahora porque era una oportunidad que yo había estado esperando hace muchísimo tiempo y toda la vida de poder jugar el venatoria contra Argentina, contra Messi, guau. Y yo no considero que haya, o sea, yo aceptaría capaz un cambio si yo hubiese dicho fallé o no hice tal determinada cosa pero íbamos perdiendo 2-1 porque íbamos ganando con un gol de Romario me parece que la Tuca era un golpazo. que la pegoteó la Tuca, sí. Y después Messi hizo dos goles por unos errores ahí nuestros pero el partido estaba abierto, o sea, estaba parejo, no es que íbamos perdiendo 3-0, 4-0, entonces sí fue un golpe duro porque no creo que costaba nada esperar en este tiempo ya faltaban creo que 5 minutos no costaba nada esperar en este tiempo y ahí tranquilamente podía hacer el cambio. Ese creo que ha sido el golpe más duro que he tenido en toda mi carrera pero que bueno seguramente me ha servido para madurar, para aprender. ¿Y lo conversaste con Célico esto de aquí o no? No, nunca más he tenido la oportunidad de, nunca nos hemos vuelto a cruzar, nunca hemos tenido la oportunidad de poder saludar o conversar, nunca. Mira que dices que es el golpe más duro de tu vida y no sé si tú vistes igual periodistas argentinos y tantas cosas que se especuló con ese día que se entregó el partido para que clasifica Argentina tú puedes decir algo al respecto porque más allá que te hayan sacado el primer tiempo no hubo nada de eso. No, eso no es verdad. Hoy en día se habla mucho de todas las cosas extra futbolísticas, también es cierto que han pasado, no te voy a decir que en el fútbol no pasan cosas, es de conocimiento público que a veces en el fútbol pasan cosas pero a nivel de selección, al nivel de ponerte la camiseta de tu país, eso creo que es imposible que pase, por lo menos Y lo de la concentración José Francisco y lo que sucedió al día anterior que lo hizo público el mismo Villasís tú te enteraste de algo te enteraste antes en el día o saltaste a la cancha sin saber de ese problema les afectó no les afectó cómo lo vivieron porque es verdad tú sales en el primer tiempo y a lo mejor para el futbolero que estaba ahí en la cancha se te puede atribuir una culpa a ti o buscaron un chivo expiator pero también se habló de indisciplina previo a ese partido Claro, sí hubo bueno, lo que ya todo el mundo supo después sí nos enteramos nosotros porque hubo una reunión al día siguiente de lo que pasó de lo que había pasado que obviamente no voy a contar qué fue lo que se habló en esa reunión pero sí teníamos conocimiento de lo que había pasado y bueno después se hizo público y se tomaron las medidas correspondientes Listo virando la página de la selección que me ha dejado impactado y justo se me vino a la memoria es verdad yo creo que viendo el partido decía pero por qué pero bueno de ahí se da la oportunidad de volver a Ecuador ¿qué opciones tuviste José Francisco? ¿fue Sol de Melec? ¿hubo Chance Liga? ¿por ahí en otro país? No, en ese entonces cuando yo estaba en Portugal no tenía yo quería jugar pues no que necesitaba jugar y no estaba teniendo mucha regularidad entonces surgió la posibilidad de Melec el presidente Nassif Neme me contactó después también el profesor Rescalvo me contactó y entonces a eso uno como jugador lo mueve lo motiva a sentirse que lo quieren a que uno va a ser importante para el equipo y en conjunto tomamos la decisión de regresar en familia como tú sabes somos una familia muy unida entonces lo conversamos y tomamos la decisión de que era una buena oportunidad para regresar para demostrar que soy un buen jugador y regresé y regresé yo creo que bastante bien empezamos bueno ahí me junté al equipo en la pretemporada que ese año hicimos pretemporada en España regresamos primer partido me parece que fue en Machala si no me equivoco que empatamos 2 a 2 no empezamos del todo bien pero creo que a nivel personal empecé bastante bien hice goles hice asistencias y de ahí vino la pandemia si llegó la pandemia y frenó un poquito todo frenó un poquito obviamente nos frenó la vida a todos y ni que decir el fútbol que pasó en segundo plano pero te repito volver a Ecuador yo creo que fue una decisión acertada para para mí para mi carrera y para mi familia yo me acuerdo en ese momento tú fuiste el que saliste en el estado como jugadores con COVID y que te tuvieron que separar no pudiste jugar así a la vuelta ¿cómo fue ese tramo de la pandemia y la vuelta al fútbol? no, no gracias a Dios no me dio COVID al principio cuando todo estaba más complicado yo me contagié de COVID después ya cuando había pasado un poco todo lo más crítico y más complicado pero claro fueron meses feos para todos para todos estar encerrados tener familiares no poder verlos estar preocupados si alguno se contagió o no que si faltaba alguna medicina que dónde se conseguía esto fueron meses complicados que lastimosamente todos tuvimos que vivir desde lo futbolístico no estaba Sebastián Rodríguez estaba Dixon Dixon al cambio estabas tú e intentaban jugar estaba Lloado en algún momento Barceló pero armando ese medio campo que por momentos interiores después solo 5 y 8 y te tocaba estar al cambio a pesar de de tu primer año que fuiste el más goleador el de más asistencias qué crees que le faltó a Rescaldo qué pasó ahí para no poder conseguir los títulos o ganar esa etapa hubo un penal de por medio no me acuerdo el de Barceló mira el 2020 a pesar de que empezamos no tan bien y después cuando se renovó el fútbol después de la pandemia tampoco esa primera etapa anduvimos bien el segunda la segunda etapa levantamos como tú dices estuvimos al penal de Facundo de que si ganábamos ese partido prácticamente llegábamos a la final contra Liga a pesar de haber empezado no tan bien el torneo y después eso fue el 2020 el 2021 empezamos bastante bien ganamos la primera etapa como siempre o sea la segunda etapa también la peleamos y llegamos a la final y lastimosamente creo que el partido de Quito no estuvimos bien y ahí fue que sacó una diferencia importante independiente y también el partido de vuelta que creo que estamos todos de acuerdo en que no se tendría que haber jugado a pesar de que ya estaba toda la gente ahí con tremenda lluvia no se tendría que haber jugado que no es excusa independiente obviamente ganó bien el partido de ida y en el partido de vuelta hizo un gol rápidamente pero creo que todos coincidimos que no se tendría que haber jugado ese partido y allá en Quito se lesiona se lesiona a Joao Rojas y sale expulsado Alejandro Cabeza con un hombre menos era muy difícil también José Francisco ¿no? sí 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 se lesionó a Joao a los 20 minutos a los 25 fue la expulsión de Alejandro entonces ahí todo se puso un poco complicado dentro de todo conseguimos un gol que eso fue lo que nos dio vida para el partido de vuelta pero bueno el partido de vuelta también tuvimos a pesar de toda la cancha y todo tuvimos ciertas oportunidades se perdió el penal Sebastián Rodríguez yo también creo que me fallé un gol que tendría que haber hecho y que capaz eso nos hacía meter incluso más en partido el penal también pero bueno son ese sí también fue un golpe duro ¿no? porque salir campeón con Emelec creo que hubiese sido algo importantísimo y de ese partido tú dices tu opinión ¿de qué lado estabas José Francisco? porque yo he dado cuenta que él quería que se juegue ya 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 por el efecto de la anestesia ¿no? pero en tu caso analizándolo desde lo futbolístico quería que se jueguen que no se jueguen ¿qué tanto se habló? porque hablaban el árbitro el de Liga Pro los jugadores ¿cómo fue Sinterín ahí? pero mira cuando pasan esas cosas que después el siguiente año el año pasado perdón que también hubo porque en Guayaquil obviamente en época de invierno llueve muchísimo cuando pasan ese tipo de cosas nosotros como jugadores lo que hacemos es estar en el camerino esperando a ver qué nos dicen nosotros no es que vamos a ver o hablar con el comisario con el árbitro no nos compete eso están las personas encargadas y nosotros lo que hacemos es esperar a que nos digan se suspende el partido o vayan a calentar que ya en 15-20 minutos empieza el partido entonces no igual fue ese día de la final nosotros estábamos esperando a ver qué nos decían y obviamente veíamos tenemos una televisión en el camerino donde se veía que estaba la cancha empapada estaban tratando de sacar el agua y era imposible jugar pero si nos daban la orden de jugar obviamente teníamos que acatar antes de pasar con el cambio dirigencial y con el último año clásicos del astillero José Francisco marcaste uno es verdad que perdieron pero fue un golazo el que te mandaste ese sombrerito definición mucha calidad como muchos goles que tú tienes pero qué fueron esos clásicos del astillero viviéndolo desde el lado azul hubo con polémicas hubo uno que le lanzaron algo aquí tu día sino que lo jugamos al día siguiente y ahí le termina ganando con un hombre más ese partido tantos clásicos de astilleros que viviste José Francisco qué recuerdos tienes son partidos únicos no te voy a mentir son partidos únicos que que uno como futbolista quisiera jugarlos todos los fines de semana son partidos únicos partidos especiales partidos que te marcan y que tuve la oportunidad de estos cuatro años que tuve en el MLE de jugarlo si bien es cierto los dos años primeros por el tema de la pandemia no se vivió tanto en la cancha porque a veces no había público el siguiente año a foro reducido me parece pero los últimos dos años que si hubo toda la gente el campo el lleno el monumental también que el año pasado estuvo repleto son partidos únicos que a uno chuta lo emociona jugar el del año pasado ustedes llegaban muy mal y lo terminaron ganando cuando no eran favoritos en el monumental y mira que empezamos perdiendo o sea nos hicieron un gol habrá sido a los 65 70 si no me equivoco por ahí y que claro nosotros ahí si la empezamos a ver negra porque no veníamos bien y perder el clásico hubiese sido más complicado todavía pero ahí pudimos lograr meternos en partidos con un gol rápido y ahí oye conseguimos otro gol 2-1 y después en la desesperación de ellos de querer empatar dejaron espacio y que prácticamente me fui con la pelota desde la mitad de la cancha y que le di pase a Sosa y ganamos tres juntos claro ese clásico de Astillero y ahora si te pregunto por la transición José Francisco Nacid Nemes José Pilegui qué pasó esa primera etapa que estuvieron en zonas de descenso de lo que vivieron con Nacid a lo que vivieron con el actual presidente hubo muchas diferencias hubo malestar o por dónde pasó eso y que no le fue bien con Rondelli mira que en el fútbol sabemos que es normal jugadores nos vamos de equipos llegamos a otros técnicos se van de equipos y llegamos a otros dentro de todo es normal cada cierto tiempo que presidentes se vayan y regresen pero ese año se fue hubo transición de presidente hubo transición de cuerpo técnico y hubo transición de jugadores como es normal o sea hubo cambios importantes en el club que obviamente afectan porque todo cambio tiene sus consecuencias todos aspiramos de que afecten lo menos posible y que el cuerpo el nuevo técnico llegue y nos acoplemos rápido que todos los jugadores estemos en muy buen nivel entonces todos aspirábamos a eso pero en el fútbol a veces las cosas no son como uno quiere y todo lleva tiempo no hubo una transición prácticamente de 100% de la estructura del club que nos terminó afectando capaz no todos estuvimos en el nivel seguramente que necesitábamos nosotros los jugadores el cuerpo técnico y obviamente la dirigencia entonces nos costó fue un año complicado el año pasado pero creo que por lo menos dejamos otra imagen al final nos dejamos otra imagen si bien es cierto fue un año muy difícil pero creo que la imagen que dejamos no digamos que fue la mejor pero fue fue positivo te quisiste quedar José Francisco en MLEX habló mucho eso de tus ganas de las intenciones también de parte del cuerpo técnico de la dirigencia ¿cuál fue la verdad de eso de ahí? si mira se me hace un poco difícil hablar porque no quiero llegar a sonar como resentido o como resentido porque no permitieron lo que yo hacía en el club yo tenía todas las intenciones de quedarme yo de MLEX si bien es cierto como hablamos al principio toda mi familia al principio éramos de Barcelona pero a raíz de que fuimos de MLEX mi papá fue en todos los partidos de capital mi mamá mi esposa mis hijos y le tenemos un cariño enorme enorme a una gran institución como de MLEX y la verdad que yo tenía todas las intenciones de quedarme quise quedarme hice todos los esfuerzos para poder quedarme porque se se manifestó de que yo no que yo pretendía más o que yo que era un problema económico cuando yo prácticamente acepté todas las reducciones que se plantearon porque mi intención era quedarme pero al final no no se dio no sé qué pasó el tiempo los días pasaban 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 yo no tenía ninguna respuesta y obviamente no sólo para un futbolista sino para una persona normal con familia con responsabilidades y tener esa incertidumbre de no saber qué va a pasar de no tener trabajo y afecta entonces al final salió esta oportunidad de venir para acá pero de MLEX no te puedo decir más que yo hice todos los esfuerzos para poder quedarte y a futuro sigue abierta esa puerta como a lo mejor con otros clubes pero con MLEX también ¿no? Sí obviamente yo como te dije le tengo un gran cariño a la institución y el día de mañana si se da la oportunidad de volver bienvenido sea tú como hoy ex jugador de MLEX se especuló bastante en el año ¿no? se habló la salida de Dixon que separaron ustedes en apoyo al jugador se fue Marcos Caicedo se fue Alejandro Cabeza después hubo una paralización previo a la última fecha se habló que eran vacaciones no que les debían ¿qué mismo pasó con la administración de José Pelle ¿cómo podemos describirlo a la cual presidente de MLEX? también se me hace un poco difícil darte mi punto de vista porque te repito digamos que él es el presidente y él es el que tomó la decisión de yo quedarme o de irme ¿no? como al final pasó que estoy seguro de que él fue el que tomó la decisión de que yo no renueve en el club por eso se me hace un poco complicado darte mi punto de vista sin mezclar todos los sentimientos que uno tiene ¿no? porque esto pasó hace poquito sí te puedo decir que pasaron cosas ¿no? obviamente pasaron cosas pero yo apelo a que era la falta y sigue siendo la falta de experiencia capaz de él en asumir una una institución tan grande como es MLE ¿no? sucedieron cosas pero yo creo que nosotros como futbolistas y como personas siempre actuamos de buena fe si bien es cierto como tú dices nos paramos en un momento por ejemplo lo último que nos paramos para saber con exactitud que iba a pasar con el dinero de noviembre y diciembre porque veníamos con la experiencia de que él ya en noviembre y diciembre del año pasado no habíamos recibido nuestra remuneración por motivo del mundial porque no hubo partido entonces queríamos saber qué iba a pasar entonces por ejemplo nos dijo que se iba a a cumplir este año y por ejemplo yo te puedo decir con mucho dolor que noviembre y diciembre no he cobrado y que todos mis compañeros han cobrado y yo no he cobrado noviembre y diciembre entonces pasaron ciertas cosas no solo conmigo sino con varios jugadores que que han pasado este tiempo pero como te digo yo apelo a que es que está es el primer año de él recién y que seguramente va a ir mejorando y aprendiendo con el tiempo y yo me imagino también José Francisco ahorita que aclaras esta información como fuente directa que seguramente cuando dices otros compañeros que pueden estar en tu misma situación son los que han salido del club ¿no? y me imagino que a los que están si les ha pagado noviembre y diciembre no sé Caso Zapata algunos que se han ido así como tú también están igual que tú con el tema de noviembre y diciembre sí pero mira que esto que yo esto que yo te menciono sí me duele por así decirlo porque no es que yo estuve de vacaciones noviembre ni diciembre no es que eh o digamos en el peor de los casos aunque así fue que estuve lesionado y que no jugué yo estuve trabajé para el Mele o sea mal o bien la gente podrá decir habré tenido partidos buenos partidos malos pero digamos que estuve presente ¿no? y creo que lo mínimo que merecemos es que se nos reconozca nuestro trabajo ¿no? y lastimosamente hasta ahora no primero que no he hablado con nadie y segundo no no he recibido ni noviembre ni diciembre tal cual fue el año 2022 también entonces eh son cosas que a uno capaz la gente no sabe la gente obviamente puede dar su opinión a veces sin saber este tipo de cosas eh pero que a uno uno aparte de futbolista es ser humano ¿no? y tenemos nuestras familias detrás que obviamente dependen de nosotros claro eso sí totalmente de acuerdo ahí cuando hay unos contratos y lo trabajaron tiene que ser cobrado eh definitivamente eh ustedes en ese momento del partido que salió como trascendido periodístico si no llegaban a ese acuerdo con el dirigente es verdad que a lo mejor no se presentaban a jugar fue así ¿no? esa conversación ¿dónde nos pagan? como yo te dije como yo te dije nosotros como grupo como futbolistas el grupo de personas que hemos estado estos años en MLE hemos siempre tratado de llevar las cosas de la manera correcta nunca íbamos a llegar a un extremo de no concentrar o no jugar si nos paramos porque era la forma de que él podía venir y nosotros conversar con él de qué es lo que iba a pasar ¿no? y que nos diga él de frente cara a cara a todo el grupo cómo se iba a manejar este tema de noviembre de diciembre pero no íbamos a llegar a los extremos de no concentrar de no jugar porque no obviamente estamos en una institución tan grande como MLE que ese prestigio no puede eso no puede suceder y de ahí la última en este tema vas a a esperar vas a tomar alguna acción para poder cobrar tengo entendido serían cuatro meses noviembre diciembre 2022 y noviembre diciembre 2023 si tengo que ver la forma de de cobrarlo no he hablado con nadie no se han comunicado conmigo la última conversación que yo tuve con el director deportivo de MLE fue donde él me manifestó de que si había la intención de parte del cuerpo técnico que yo siguiera también de él de ciertos dirigentes pero que la decisión del presidente era que no esa fue la entonces yo le dije que le agradecía por la sinceridad y que le deseaba lo mejor esa fue la última conversación que yo tuve de ahí no he vuelto comentar con con nadie más veré la forma de de tratar de llegar a a un acuerdo ni siquiera sé que la palabra es acuerdo sino de que me reconozcan los meses que he trabajado para el club como toda persona se merece para finalizar en el tema el club esporte MLE ¿qué mensaje le puedes dar a la hinchada? porque estuviste cuatro temporadas con altibajos momentos muy buenos con goles otros que tú mismo reconoces que no muchos hablo de esto me acuerdo que hasta tu tío se cruzó con un periodista en algún momento ¿qué le puedes decir al hincha del otro lado de todo lo que te entregaste con el club esporte MLE? primero al hincha de MLE decirle que estoy muy agradecido porque desde el día uno siempre me mostraron su cariño yo venía de de una institución importante como es Liga yo tenía la historia de mi papá con Barcelona pero siempre ellos me mostraron su cariño y yo tenía cierto recelo de no cómo me iba a recibir la gente y desde el día uno me mostraron su apoyo y su cariño y yo eso siempre voy a estar agradecido después de decirle que siempre me entregué al máximo habré tenido partidos buenos habré tenido partidos más o menos habré tenido partidos malos pero siempre me entregué por el club siempre quise estar presente siempre al pie del cañón por así decirlo en los momentos donde más nos necesitaba y que estoy agradecido y que ojalá que en un futuro pueda tener la oportunidad de volver porque es una institución de que a la cual quiero mucho mi familia quiere mucho y la cual estos años la hemos pasado muy bien nos faltó creo coronar con un título que hubiese sido lo más lindo pero a veces como te digo el fútbol no son como las cosas como uno quiere y de todo se aprende pero que ojalá algún día me toque la oportunidad de volver a esta institución tan grande como es el Club Sport ML y que repito le estoy muy agradecido por todo el cariño y apoyo que me han dado Unas preguntas sueltas y de verdad muchas gracias por todo este tiempo por esta oportunidad para finalizar un par de preguntitas sueltas así el mejor DT que tú tuviste hasta ahora José Francisco son difíciles esas preguntas porque quedarse con uno solo es complicado yo estuve con el profesor Edgardo Baus que nadie va a negar todo lo que él es él me dio la oportunidad de entrar a primera el profesor sube el día que no fue muy bien en el 2015 y te buscó para ahora o sea conversaste con él para el 2024 Sí bueno ya mi papá lo contó entonces sí me llamó el profe antes de que se acabe el torneo ellos estaban por jugar las finales y y me llamó para ver si me interesaba volver a al día y mira que yo me fui se acabó el torneo nos fuimos de vacaciones con mi esposa con mi familia y estábamos dentro de todo contentos y tranquilos porque sabíamos que capaz teníamos alguna posibilidad en caso de que lo de Melec no se dé y nos pusimos a ver la final de vuelta y cuando se acaba la final ahí públicamente el profe da las declaraciones y nos enteramos de lo que estaba pasando y ahí fue que obviamente a uno empezó un poquito la incertidumbre de no saber qué va a pasar porque hasta ese entonces todos pensábamos que estaba todo bien La verdad que fue increíble lo de sube el día y así varios jugadores más también conversó con el profe para llevarlos en 2024 no se terminó quedando el mejor amigo en el fútbol yo te puedo decir que hoy tengo varios que los conozco desde las divisiones formativas en la SU-15 que hemos hecho muy buenas amistades pero digamos que con el que más he compartido estos cuatro años que me recibió en MLE porque él ya estaba en MLE que es Aníbal Eguizamón de que hemos hecho una grandísima amistad él incluso es el padrino de mi hijo entonces yo puedo decirte que él es mi mejor amigo del fútbol El mejor dirigente que hayas tenido en el fútbol José Francisco Esto también es complicado porque mira yo si bien es cierto era muy joven pero alcancé a estar con Don Rodrigo Paz después también con Esteban Paz el señor Nassif Neme fue el que me trajo a MLE que también es uno de los mejores dirigentes en la historia del fútbol ecuatoriano entonces entre ellos está porque obviamente los de afuera no es que los trateos los conocí mucho pero los a nivel nacional he tenido la suerte de estar con ellos de que son grandes personas y que han liderado grandes proyectos grandes instituciones muchos años y de forma exitosa El mejor gol que tú hayas hecho hasta ahora el que más te haya gustado el que tú hiciste fue un golazo Capaz me quedo porque hice un gol de media cancha en Bélgica que patié atrás de media cancha que fue fue muy bonito El último el clásico el que tú dijiste también fue muy bonito el de sombrillito y que después Ese fue un golazo un golazo la verdad ¿El gol más talentoso con el que compartiste una cancha? Yo alcancé a compartir con Damián Manso que él era mi es mi ídolo yo me fijé mucho en él porque cuando yo me fui a Liga él estaba obviamente jugando a Liga y me impresionó desde el momento en que lo vi y después lo alcancé a tener de compañero y la calidad que tenía y tiene porque eso no se pierde nunca era increíble entonces yo creo que Damián Manso Me voy a poner ahí medio hincha algunos gigantes de dinero no sé pero no sé si viste esto del versus Manso Díaz y tú que también ha sido mucho tiempo enganche ¿qué puedes decir de estos dos jugadores? de este debate que más que nada ha sido periodístico no tanto de los jugadores y menos el hincha de Liga de Quito que tiene un altar a Damián Manso obviamente las comparaciones siempre existen porque en el fútbol existen lo que yo te puedo decir es que son dos grandes futbolistas extranjeros que han llegado al país y que han dejado su huella en el país tanto el Manso para Liga como el Quito para Barcelona nadie va a negar todo lo que han hecho todos estos años los años que ellos estuvieron en el club así que creo que son dos grandes jugadores dos grandes enganches que marcaron historia para sus diferentes clubes Si pudieras ir para atrás y conversar con José Francisco Ceballos 15 años 16 años ¿le dirías algo? ¿le cambiarías algo? Yo creo que no yo creo que todas las experiencias que he ido yo atravesando a lo largo de mi vida y de mi carrera futbolística no las cambiaría no las cambiaría yo estoy feliz contento con lo que he podido hacer poco o mucho yo me quedo con la satisfacción de amar este deporte de entregarme a este deporte de vivir para el fútbol y eso uno lo deja contento y satisfecho y ahí si tú me preguntas hubieses querido jugar en la Liga de España en la Premier League es obvio que te hubiese dicho que sí que te diría que sí pero al mismo tiempo como te digo yo me quedo tranquilo porque sé que me he entregado como este deporte se lo merece con mucho profesionalismo siguiendo los ejemplos grandes ejemplos que he tenido de mi papá y de diferentes compañeros importantes que he tenido así que estoy feliz de de toda esta carrera que he hecho y estos años tengo 29 años digamos que Dios quiera me queden en el mejor de los casos 10 años más seguir disfrutando del fútbol tengo a mis hijos que me gustaría que me vean seguir jugando Luca tiene 3 años y le encanta el fútbol entonces estoy feliz contento agradecido con Dios por haberme permitido tener esta carrera y espero seguirla disfrutando todos los años que me queden alguna cuenta pendiente te diría salir campeón con Emelec me hubiese gustado realmente salir campeón con Emelec porque he vivido estos años como los quieren como los aprecian a los jugadores que han quedado campeones entonces es algo diferente especial me hubiese gustado estos años salir salir campeón con Emelec para dejar mi huella en esta institución tan importante José Francisco esta es la última y ahí te dejo con el mensaje con todos los hinchas seguramente estás muy activo ahí con las redes sociales se están molestando bastante ahí a los barcelonistas que se han llevado varios jugadores de Emelec Dixon fue compañero tuyo debes haber coincidido en varios momentos en contra lo que sea con Gaibor está lo de lo de ahora lo de Joao Rojas suena Miller Bolaños también ¿qué te parece todo esto? Chalá amigo de Chalá sí amigo de Chalá se le quisieron llevar a Luis Fernando León pero no se dio sí ¿qué te puedo decir? lo de Joao explotó no explotó pero ¿qué te puedo decir? no sé si en defensa o mi opinión es que hoy en día nosotros somos profesionales nos debemos a nuestras familias y tenemos que ver capaz por el bienestar y la estabilidad familiar obviamente le guardamos siempre cariño no es que te estoy diciendo que jugamos solo por el tema económico ¿no? pero si en el fútbol a veces se cierra una puerta y se abre otra y te toca decidir en momentos pasan los días pasan los días tienes incertidumbre y al final te toca tomar decisiones que capaz no estaban en tus planes o te vas a la vereda del frente entonces el fútbol hoy en día es muy cambiante y no queda más que afrontar esos retos y oportunidades que el fútbol y la vida te va dando José Francisco me acordé ahorita preguntándote de esta última pregunta con los ex compañeros que son pretendidos por Barcelona y no puedo dejar pasar porque si no me insultarían del otro lado ¿cómo no le vas a preguntar? Miller Bolaños talentoso coincidiste tú también en Liga de Quito que Esteban Paz contó que casi se pierde la final del 2010 pero igual el talento se impuso en el Melec el talento se impuso también en el 2015 y no se pudo imponer con Hernán Torres en el 2023 porque previo a un clásico se hablaba votan los jugadores que juegue que le han pedido al entrenador ¿qué mismo? ¿qué se puede contar de Miller Bolaños? este talentoso que hay cosas extra futbolísticas que a lo mejor lo dejan ahí en el aire ¿qué te puedo decir? yo sería un irrespetuoso si hablo de Miller Bolaños con todo lo que él ha conseguido y ha hecho en el fútbol ecuatoriano en selección campeón en Liga campeón en MLE campeón de Copa Libertadores con Gremio etcétera él es un grandísimo gol nadie va a discutir su calidad el año pasado también lo demostró cuando las lesiones lo dejaron demostró su jerarquía su calidad en un momento difícil que estábamos atravesando nosotros incluso él estuvo lesionado regresó no habíamos hecho gol hace algunos bastantes partidos regresó y en 5 o 10 minutos hizo gol entonces nadie va a negar las cualidades y la jerarquía que él tiene estoy seguro que donde vaya porque seguramente va a seguir jugando donde vaya va a demostrar la calidad y el grandísimo jugador que es a lo mejor te comprometo ahí si tú quieres le respondes o no pero qué tanto como grupo como compañero déjalo jugar eras de lo que no sé cómo tú a ver cómo te puedo encarar con esta pregunta disciplina talento que juegue no más cómo tú qué opinión tú tienes al respecto yo a nivel mío como José Francisco Ceballos no podría yo decir profe dirigente no lo ponga a jugar o al revés o hágalo jugar ya esas yo como jugador como persona acostumbro siempre a hacer mi rol ¿no? de de ser un jugador más de hacer mi trabajo de hacer lo que me toca hacer y de ahí las decisiones importantes o decisiones que tengan que ir tomando con cosas que vayan pasando ya se encarga el cuerpo técnico de los dirigentes perfecto de verdad José Francisco muchísimas gracias por todo este tiempo espero que más adelante podamos tener otra y completar porque yo suelo hacer casi que biografías de cada jugador ¿no? ahí en el programa de YouTube que tengo el Fútbol Sin Cassette y estoy seguro que te faltan muchísimos capítulos más y que ya al final como tú bien lo decías en 10 años cuando tengas 39 y estés en la parte final volver y hacer una entrevista completando esos capítulos que faltan para ese libro futbolístico te dejo en la parte final con un mensaje para todos los hinchas de Liga de Melec en fin con todos los que ven siempre este programa no a los que vean esta entrevista les mando un fuerte abrazo les deseo lo mejor que tengan un gran año la Liga Pro está por comenzar la Copa Libertadores para la mayoría de equipos también está por comenzar así que les deseo lo mejor de que alienten y apoyen mucho a sus equipos que vayan al estadio para nosotros los futbolistas no hay cosa más linda que entrar al estadio y ver a la gente el estadio lleno entonces desearles lo mejor para todos que tengan un gran año y a ti Joaquín muchas gracias por la entrevista muchas gracias ahí estuvo con nosotros para Fútbol Sin Cassette José Francisco Ceballos el junior que se encuentra en este equipo hoy en Turquía pero que pertenece a Kazajistán deseándote lo mejor José Francisco y gracias a ustedes a todos ustedes que nos acompañan semana a semana con Fútbol Sin Cassette Estudio Fútbol gracias al oficio de Amstel la cerveza más que bienvenida y también Electrocables que está con nosotros ahí estuvo José Francisco Ceballos el junior con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta iluminando los caminos del desarrollo dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien el aliento de toda la hinchada no es a cualquiera son quienes reciben la buena vibra de todos el grito de gol la euforia de un knockout tres puntos al último segundo acertar el match point porque no somos lo que decimos somos lo que vibramos ser el mejor luchador de artes marciales el ecuatoriano mejor valorado en la liga inglesa o la persiste en traer más oros al ecuador estás a un clic de tu próxima victoria en cada jugada y la adrenalina de pronosticar con Sported el deporte vibra en ti ¡BAM!